Música Amigas y amigos, el Airbus A380 por primera vez está el día de hoy en Latinoamérica y toca tierra en un aeropuerto mexicano como es el Aeropuerto Internacional de Cancún Continuaremos también trabajando con la Secretaría de Turismo, con esa gran alianza y con el ímpetu que el presidente Enrique Peña, junto con la maestra Claudia Ruiz Maciel y el Consejo de Promoción Turística de México, están dándole en el interés y la importancia del presidente a fomentar mayor inversión en infraestructura, mayor inversión en la promoción y en la imagen de México Continuaremos dando todo lo mejor de nosotros para continuar con esa grandeza de Quintana Roo Paraíso de México y del mundo Bienvenido el A380, bienvenido al avión más grande del mundo a México Música Música